Amigos de Hola El Salvador, adivinen y nos hemos venido a un día como Scout, a Scouts El Salvador, para además de pasarla bien, aprender un poco de todo lo que ellos conocen en este ambiente, qué es lo que hacen, cómo se desarrollan como Scouts y todas esas buenas dinámicas que se realizan. Llegó el momento que nosotras también, niñas, conozcamos un poco el respeto. ¿Están listas? Lista, lista, lista. Dicen que la Dani es bien peleonera, vamos a ver si es cierto. Vamos. Gustavo, cuéntanos un poquito acerca de Scouts El Salvador. Ok, perfecto. El movimiento Scout en general se divide en cuatro ramas, que atendemos cuatro distintos grupos etarios. Comenzamos desde los siete años, con los chicos de manada, de siete a once, de ahí seguimos con lo que es la unidad de Scout, o tropa como se le conocen en algunos otros países, que va de once a catorce años. De ahí seguimos con los caminantes, que es de quince a diecisiete, y la última etapa, que son los roberts, de diecisiete a veintiún años. Háganos la invitación para aquellos papás que están interesados en que sus hijos pertenezcan a Scouts. Perfecto. Nos pueden buscar aquí en nuestra sede, en Casio Scout, en San Salvador, a un costado de las canchas del Liceo Salvadoreño. También nos pueden buscar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Scout ESV. Ahí nos pueden seguir y van a tener contenido de lo que vamos haciendo dentro del movimiento. Acérquense, que a pesar de que la pandemia nos afectó enormemente en nuestra membresía, seguimos activos y aquí estamos presentes, más que nunca. Estamos listos para iniciar Aro Maya. Este es un jueguito que consiste en tres minutos que un equipo tiene que anotar al otro equipo. Así que, ¿estamos listos? ¡Sí! Gracias. 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 Echarle gana, echarle gana, para poder, para poder respirar, respirar. Bueno, y llegó el turno de mi patrulla, somos los Panteras y de verdad que está bastante entretenido esto del Aromaya. Me ha gustado un montón porque los scouts también vienen a distraerse un poquito. Perdimos, sí. Mira, vienen a distraerse un montón, además que me gusta que hacen actividad física y eso es bastante bueno. Está súper bien y los niños se ven súper entretenidos. Y los valores que se inculcan son muy buenos, ya aprendí varios. Así que vamos a seguir jugando. Y hemos pasado una súper tarde, nos hemos divertido demasiado y por supuesto también que hemos aprendido muchísimas cosas con los scouts El Salvador. Si usted quiere también que sus niños formen parte de este bonito grupo, vamos a dejarle todos los contactos. Nosotros nos vamos a seguir divirtiendo para Aula El Salvador, Dani, Pame, Ana y todos los scouts de El Salvador. Por favor, continuamos con más. ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! Se me había olvidado esa parte, Pame, es que mire, pasaron cosas, pasaron cosas que no se pudieron mostrar en todo el reportaje, pero hay una cosa que pasó, no se mostró, pero la tenemos aquí, Pame. Sí, mira, qué bonito reportaje, la pasamos súper bien. Si usted ve que me estoy riendo, es porque yo me equivoqué en el saludo y me pegué la mano a la frente. Yo, Pame, eso era así, mire, siempre va, siempre listos, siempre listos, ya me fui muy arriba, la emoción, aquí, siempre listos, esto, pero la Pame, a saber por qué, le hizo como, sí señor, sí señor. Así, no, le hice como así. Le hizo como así. Y después yo vi como de reojo a todos que estaban aquí, fue como, ah no, aquí, ah no, aquí. Por eso me estaba riendo, mire, de verdad que divertido, porque te enseñan un montón de técnicas, los nudos que son tan famosos, verdad, de los scout también, te enseñan el compañerismo, la empatía, de verdad que bien bonito, porque es bien poco probable cuando vamos generalmente a grabar un reportaje, y sobre todo si son niños de la edad de ellos, son como más tímidos, o no suelen hablar mucho, o explicarte, pero ustedes no saben la empatía que todos ellos tenían para podernos explicar si nos íbamos a tal grupo, a tal equipo, ellos decían, ya sabes cómo funciona esto, te voy a explicar, a ver, vení. Y a veces uno ni siquiera estaba como, como, como consultando, sino que ellos tenían ya la, la, la ganas de poder ayudar, y eso era bien bonito, de verdad que, que es un grupo bastante ameno, decían ellos que todos los sábados, ellos compartían, y yo les preguntaba, y te gusta, porque muchas veces uno puede decir, ah, los papás los envían, y todos, yo puedo asegurarles que si además de alguno, papá o mamá lo envió, después se enamoró, porque todos decían, ay, sí, es súper cool, súper chivo, yo vengo los sábados, y todos se conocen, todos se quieren un montón, entonces creo que es una buena forma de poderle enseñar a tus hijos diferentes valores, eh, dinámicas también, y técnicas, a través de los scouts. Es súper bonito, el liderazgo también se ve presente en un niño tan pequeño, ¿verdad? Era increíble, exactamente como dice Pame, que nos, que nos explicaban bien, no tenían pena para hablar, y bueno, les traemos aquí también un regalito que ellos nos dieron, que lo vamos a rifar por medio de redes sociales, imagínese poder tener una medallita scout, la tenemos aquí, para que usted también pueda irse a, a las redes sociales, de Ole El Salvador, y poderse llevar la medalla que nos dieron a nosotros por tener un día, lo queremos compartir con todos ustedes, con toda nuestra audiencia, un día como scout, aquí en Ole El Salvador, y nos dieron una medalla, quiere decir que lo hicimos bien, lo hicimos bastante bien, pero bueno, Pame, se llegó el momento de la verdad. De que vean cómo me maltrataron. Vamos a mostrar la realidad de, de, si Pame se cayó, la votaron. Todo el mundo me votó. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué habrá sucedido? No pusimos el sonido original, porque no se podía ver. La Dani me jaló el pelo, me metió las uñas, sangré, me raspé las rodillas, súper feo como me trató la Dani. O sea, está viva por los niños, porque los niños eran buenos, si no. Pero bueno, tenemos esa imagen para, y usted juzgue, ponga a través del WhatsApp, ¿Pame se cayó o la votaron? Yo soy, no me veo vos. ¿A dónde está Pame? Es que te confundís con los niños. La de pantalón flojo. Ahí estoy yo, empujando a la niña chiquita. La de pantalón hippie. Ahí está Pame, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí mírela, mírela, va, mire, va, ya ve, ahí, ella casi me votó a mí, mire, ahí le dije, vente aquí, vente para acá. Me hizo así como zapate, niña. No, yo, ella me agarró la pata para caerme. No, fue la Dani. Mira, cámara lenta, ahí va, ahí va, caminando. Yo, como, como tu sombra, aparecí para robarte el aro maya. Sí, imagínese la Dani grosera. Quiero ver cuándo te caigas. Ahí va, ahí va, mire, 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 se cayó y yo solo agarré el aro y mire, mire, vaya. Vieron cómo me pegó. Meymar se queda chiquita a la par de la paz. El Chelito debería de tener un micrófono para que la gente oyera su voz. ¿Verdad que me agarró de la pierna? No, está consciente el Chelito que vos me hiciste así, ve. Esto se va, esto es democracia pura. Usted tiene que votar. Y decir, si Pame se cayó, ella me agarró el pie, me quiso votar, o yo la voté y luego le tiré una patada. O sea, aquí están bien, bien así a cada lado, a cada extremo está. Se cayó y me quiso votar, o yo la voté y le tiré la patada. Y después con esta parte del pie, ¿cómo es que se llama esta? El talón. Ah, no. Es el talón. Sí, este, este. No, porque lo de atrás. Ah, no, este es el empeine, ¿verdad? La suela, el pie. La cosa es que de aquí, la Dani me pega en la frente después. ¿Qué juez? ¿Te imaginas? Yo como hermana menor, ve a darte de cambio. No, y son la menor. Miren, los compadezco a los hermanos de la Pame. La menor y niña. Usted se imagina eso. ¿Qué caso más complicado, Pame? Así me pegó la Daniela, ¿se dieron cuenta? Menos mal. Ahí había otro, no estaba el otro, Meli, de la otra que me votaron. Es que la votada, se cayó varias veces, no la votaron. No, en el otro sí, vaya, en este todo es drama, pero hay otra en el que sí me votan, de verdad, ni yo me acordaba. Por eso es que han dado un gran dolor de cuerpo ese día y yo decía, es porque me duele el cuerpo. Fuimos, volvimos a ser un día niñas y terminamos con el cuerpo de anciana, la realidad. Mire, pendiente porque ya vamos a subir la fotito y usted se va a poder ganar la medalla de los Scouts. Fue súper bonito y si se quiere llevar a sus hijos, también le estábamos dejando las plecas anteriormente porque ahí estaban los contactos, de verdad, para que usted escriba y pueda llevar a sus niños. ¿Te gustó? Ok, me gustó. Ahí estaba, un día como Scout para que todos ustedes también tengan ahí conocimiento de todo lo que ellos realizan, cómo se la pasa, cómo es el uniforme y lo bonito que estas actividades son. Así que un reportaje más para todos ustedes por parte de Ola El Salvador. Váyanse a nuestras redes sociales como Ola El Salvador para que ahí ustedes vean la medallita y puedan participar. Con esto continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.